Un saldo de 8 estudiantes detenidos dejó una nueva marcha de la Confech por las calles de Iquique. Fueron cerca de más de 150 jóvenes y estudiantes de la UNAP que caminaron por las calles de la ciudad, quienes además con pancartas y con los ojos puestos en la crisis de Chiloé se manifestaron en contra de reforma educacional.